Volvemos al ámbito local, en el Día Nacional del Adulto Mayor, la Municipalidad de Miraflores presentó la remodelada Casa del Adulto Mayor, un espacio destinado al desarrollo de actividades que favorecen a este sector de la población. Con motivo del Día Nacional del Adulto Mayor, autoridades del municipio de Miraflores han remodelado los ambientes de la Casa de las Personas de la Tercera Edad del Distrito. El referido inmueble brinda un espacio destinado al desarrollo de actividades en beneficio de los adultos mayores miraflorinos. El inmueble cuenta con más de cinco ambientes amplios, en donde se editarán cursos de repostería y computación. Esta casa ha sido la bendición de Dios, la salvación de todos los que vivimos en Miraflores, espectacular. Gracias, gracias por darnos este regalo tan inmenso. Además posee un área donde se desarrollará aeróbicos, gimnasia y juegos recreativos. Estoy muy agradecida con el alcalde. Esta casa fue hecha y está hecha exclusivamente para el adulto mayor, porque tiene todo el confort, todas las necesidades que nosotros tenemos en este momento, como por ejemplo tenemos salas de cómputos, tenemos baile, tenemos cafetería. Carlos Contreras, gerente de desarrollo humano, destacó el trabajo que viene realizando esta gestión para alcanzar una sociedad totalmente inclusiva. Es una casa que busca atender a la población mayor de 60 años del distrito. Estamos hablando aproximadamente, en total más o menos de 25.000 personas. De ellas esperamos atender a 6.000 personas acá. 300 personas diariamente van a utilizar esta casa para diferentes actividades, para su desarrollo general. Como se sabe, el 26 de agosto de cada año se celebra el Día del Adulto Mayor a nivel nacional. Las personas de la tercera edad que desean participar de los cursos, solo tienen que inscribirse en la Casa del Adulto Mayor, ubicada en Miraflores.